Nosotros nos criamos aquí Durante años nos subestimaron Nos dijeron que nos servíamos Que éramos flojos Si alguien sabe de historias difíciles Somos nosotros Nuestra herencia siempre fue el trabajo duro Ese que se hace con las manos y el sudor de nuestra frente Esta es nuestra historia Esto es lo que somos Esta es nuestra raíz En Colectivo aprendimos que la cultura está aquí Que la fuerza está aquí Que la magia está aquí Llegó el momento de levantar la cabeza y mirar lejos Mirar grande Ya no somos el producto que se compra o se vende Somos gente seria Somos gente real Música Música Gracias.